qué tal amigos bienvenidos una semana más al espacio de tú a tú hoy nos acompaña y tenemos que comenzar dando las gracias a los responsables de la residencia juvenil antonio machado por cedernos este maravilloso espacio le decía hoy nos acompaña una persona que es un icono un símbolo de resistencia de rebelarse contra una injusticia y un ejemplo de superación yo creo que sobre todo en estos tiempos que corren siempre pero sobre todo en estos tiempos de dificultades es una persona de la que podemos aprender mucho iréne villa gracias por estar con nosotros en de tú a tú encantadísima estar aquí te ves como un icono te gusta que te vean como un icono como decía yo la presentación bueno más que un icono es que una persona que disfruta de la vida que ama la vida pese a las dificultades o porque sabemos que la vida es amor y dolor entonces bueno pues que no tiene miedo a las tormentas de la vida como vamos a contar hoy en soria sino que las afronto con optimismo con esperanza y creo que esa es la clave si eso es ejemplo para otras personas pues bienvenido sea porque al final si a mí me sirve porque no le va a servir a los demás el título de la conferencia organizada también por cesip es como aprovechar las tormentas de la vida vienes además con un libro debajo del brazo ya estuviste presentando los ocho miles de la vida este es el último saber que se puede perdona agradece y confía porque esas son los tres pilares que han marcado mi vida y es verdad que el primer libro lo hice siendo una jovencita y ahora bueno pues después de los 44 que tengo ahora mismo pues quería ampliarlo dar una perspectiva más moderna en la era del digital de las redes sociales del bullying de la pandemia del dolor emocional de la tristeza pues he querido contar un montón de cosas porque no solamente se ha tentado son bueno me he dado cuenta escribiendo lo que la vida es una auténtica montaña rusa porque de repente me han pasado cosas increíbles mente buenas y luego una mala buena mala buena mala digo bueno al final que la gente joven sobre todo sepa que nadie está exento de vivir una desgracia de vivir un que la vida te pare una tormenta un momento difícil pero que si tú sonríes la vida te sonríe y esa es la clave actitud actitud una actitud que está a prueba de todo prueba de bombas ya prueba de todo sin duda es cierto que a lo largo de 44 años que ahí coincidimos por cierto que ahí coincidimos valemos por dos de 22 es una vida amplia donde suceden muchas cosas pero es cierto que el nombre de irene villa está asociado a ese terrible atentado de la banda terrorista eta donde pierdes dos piernas antes hubo otro atentado con una víctima mortal esa misma mañana después otro atentado eran años realmente duros y a ti te tocó vivir lo peor es sin duda un punto de inflexión ahí se puede decir que empezaste una nueva vida efectivamente la vida me dio otra oportunidad la vida siempre puedes ver como una tragedia una desgracia o como una nueva oportunidad un lienzo en blanco un nuevo libro a veces hay que no basta solo con pasar página hay que cambiar de libro directamente y yo es lo que hice dije bueno pues adiós a todo lo que tenía y era una niña que jugaba al baloncesto que patinaba sobre hielo esas pasiones se truncan pero con un montón de oportunidades y posibilidades por delante al final no es lo que te pasa sino como tú lo interpretas y a dónde te enfocas te enfocas en la pérdida en la desgracia en el terror en la violencia pues tu vida no merece la pena no tiene sentido pero si lo enfocas en la gente maravillosa que te ayuda que fue a verme y en todo el abanico que se abría de posibilidades de aprender viajar ver yo decía bueno es que tengo muchas cosas para hacer aún porque por desgracia y cientos de personas hablamos de víctimas de la banda terrorista que no lo pueden efectivamente al final es que tienes que vivir agradeciendo porque somos privilegiadas aquella mañana como tú has dicho fue asesinado el cliente carvallar tenía cinco hijos estaba en lo mejor de su vida cinco niños pequeñitos que esos niños han casado han sido padres esos padres esos hijos no tienen abuelos yo pienso muchísimo en todo ese dolor en todas las familias que que su árbol genealógico se ha desmembrado de una forma tan cobarde y para nada y la verdad que no podemos olvidar todo esto leyendo sobre aquellos momentos y sobre la importancia que mencionaba del entorno de tener un entorno que te ayude que te proteja en el cierto que al final muchas veces el entorno lo ve con mayor gravedad no sabe cómo afrontar los hechos y recuerdo el caso de tu padre no cuando estás en el hospital y tú dices aquello de que los levantar los sábanas a ver qué ha pasado y tu padre está horrorizado bueno se fue llorando de la habitación es que eso también es importante no solamente las tormentas que uno vive sino las que viven los seres que más queremos que al final son más difíciles de sobrellevar que la propia y yo lo tengo claro a mi padre es el que más rabia y odio ha sentido junto a mi hermana que son las víctimas que no lo sufrieron en sus propias carnes y son los que más difícil que estaba tu madre que también ha sido un sostén y es un sostén importantísimo no mi madre sin un brazo y sin una pierna dijo hija estamos vivas que más queremos o sea en lugar de llorar y lamentarse y maldecir dijo aquí no ha pasado nada vamos a seguir y claro ya pensó que me habían matado entonces cuando supo que yo estaba viva dijo es que me da igual como esté no quiere saber cómo está me da igual está viva pues ya está eso es lo que importa aquí además estamos entre colegas porque es licenciada en comunicación audiovisual periodista has ejercido escritora psicóloga envió mucha formación en el sentido de comprender las cosas y comunicar también no al final todo tenía un sentido aquí cuento cuando empecé la universidad y bueno todo las dificultades las cosas buenas los viajes las pesadillas las los momentos que he crecido fuera fuera de nuestras fronteras también y efectivamente todos los compañeros de de comunicación audiovisual me decían tú como eres irene villa lo vas a tener más fácil digo así pues nada de todavía para irme a trabajar voy a seguir preparándome para que no me quieran por quién soy sino por lo que puedo aportar y mucho tuvo que ver la carrera de humanidades para mi lucha por los derechos humanos por la igualdad por las personas que no tienen voz porque les habían matado o porque tienen una discapacidad y ahora está muy de moda la diversidad pero antes no es alguien tenía que poner cara a todos esos colectivos que hoy en día estamos completamente integrados además de la presentadora un desfile inclusivo en ibiza en córdoba que desfilan modelos con síndrome de down en silla de ruedas y en un brazo trans curvy y me encanta porque digo antes nos escondíamos y éramos objeto a lo mejor también de señalarte con el dedo del bullying de y sin embargo ahora están en la pasarela y deporte de adaptado a maravilla y amigamos estábamos hablando también no de la importancia del deporte no para ese camino hacia la integración sucede el atentado ya hace más de 30 años en 1991 en puertas de la expo de sevilla barcelona 92 una españa que se abría al mundo y sin embargo seguía golpeada la sociedad por la banda terrorista eta sucede tu atentado y tú además tienes que crecer en un entorno donde está sigue golpeando o sea que al final uno abstraerse de lo que ha pasado es más difícil todavía porque ésta sigue matando fueron 20 años muy duros casualmente justo 20 años porque presentado fue el 17 de octubre del 91 y se supone que desaparece que dicen que ya no van a asesinar más el día el 20 de octubre del 2011 justo 20 años y bueno por fin pudimos dar la vuelta a cerrar ese círculo y bueno de una forma muy bonita porque justo fue el año que supe que iba a ser madre por primera vez fue madre tres veces que eso es lo mejor de mi vida junto al deporte como tú bien has dicho que se me ha dado alas lo mismo que la discapacidad te roba tu calidad de vida el deporte te la da que a todo el mundo animo a hacer deporte cualquier tipo de deporte nos ayuda al bienestar emocional y físico y a la salud en definitiva y es importantísimo eso has pasado página en el sentido que se habla ahora mucho del perdón hacia las víctimas de estos encuentros de las vías nanclares el perdón es necesario es vital es una forma de pasar página tú has perdonado por supuesto creo que es importantísimo para quien haya sufrido ese daño perdonar para seguir viviendo para romper el vínculo con quien te hace daño para dejarle ir y no vivir atado para siempre a ese acontecimiento traumático muchas veces sin embargo la justicia tiene que hacer justicia es verdad que la víctima creo que por su bien y por su bienestar emocional y por su tranquilidad y poder seguir su vida sin un lastre tiene que perdonar y en tu caso no ha habido justicia no ha habido porque es un caso sin resolver uno de esos tantísimos casos más de 300 muchos casos que no qué bueno que se han cerrado sin sin culpables y bueno para mi padre fue muy duro me acuerdo cuando se cerró el caso a los 20 años que fue todo junto se cierra el caso sin culpables pero eta deja de matar digo papá qué más da qué más da si yo sé que el que la hace la paga si no es una forma es de otra yo lo sé en su vida en su en su fuero interno bueno yo sí que creo en esa en ese equilibrio vital de que cuando haces el bien lo que recibes es bien y cuando te equivocas pues la vida también te pone en tu lugar estoy segura entonces bueno yo con que no hubiese más víctimas me conformaba luego por otra parte también en un mes de octubre recientemente 10 años después del cese de la actividad hotel y dice aquello de pedimos perdón en ese comunicado y creo que fue un mes de octubre también muy muy llegado a las fechas de tu terrible atentado en podía haberlo dicho antes podían haberse evitado muchas cosas antes y yo no sé si fue sincero ese pedir perdón no está vinculado a otras medidas lo planteasteis cuando llegan en sus anuncios yo nunca he necesitado que me pidan perdón entonces bueno bienvenidos bienvenido es pero bueno yo con tal de que no sigan sembrando la violencia el germen de del odio pues ya está prefiero eso has pensado alguna vez cómo hubiera sido mi vida así pues fíjate que yo a las cosas más terribles de mi vida al final como les he dado la vuelta al final he dicho bueno pues es parte de este aprendizaje que es la vida la vida es un aprendizaje maravilloso y hasta lo más tremendo y terrorífico que nos pasa lo podemos transformar en un bueno en un trampolín de hecho muchísima gente me hizo una frase que a mí me sigue impactando pero que es real mi felicidad se la debo al cáncer porque de repente una enfermedad supuestamente mortal nos pone en nuestro lugar un atentado y dices voy a disfrutar y aprovechar la vida todo lo que pueda porque esto se acaba y es cierto que bueno de hecho va a nuestra conferencia con david serrato que también ayuda a la gente a transformar lo que puede ser lo peor en tu vida usarlo a tu favor leyendo un poco sobre tu trayectoria en el ámbito personal casi de papel escuché revista del corazón está ahí tus tres hijos y tu divorcio y pensaba en algo negativo como puede ser un divorcio bueno todo depende pues también cómo se produzca pero ahí también habla de normalidad en esa montaña rusa que es la vida una persona que ha sufrido un atentado que ha perdido las piernas que se ha ido superando tiene un divorcio y hoy en día hay muchos divorcios más que verlo como algo negativo que se puede ver obviamente como algo negativo según se gestione pero al final es un síntoma de que uno va superando etapas y llegando a una normalidad vital no efectivamente si lo importante es estar bien si tú no estás bien hay que mover ficha hay que ser valiente y saltar al vacío por supuesto que nadie se casa para divorciarse para mí fue un salto al vacío pero yo decía es un vacío fértil estoy segura de aquí va a salir algo bueno y efectivamente todos nos hemos colocado ya el puzzle saltó por los aires y ahora el puzzle está otra vez completamente restaurado custodia compartida mis hijos tienen a su papá su pareja de los de su papá nos tienen a nosotros que más puedo pedir a la vida pero es verdad que hay que ser valiente y me decía mucha gente hemos pasado de buscar irene villa superación a buscar de irene villa separación digo bueno porque son cosas que ocurren y lo que me gustó es que mucha gente me dijo muchas mujeres que de repente pues se encontraba en la calle tal me estás ayudando mucho con mi separación es un momento muy traumático y doloroso pero también se puede transformar en una cosa bueno en un simple cambio de vida con generosidad que yo por favor a todas las parejas que se estén divorciando que no hagan caso a esos abogados que sólo quieren sangrar a la otra persona o a ti mismo sino que por favor generosidad generosidad comprensión amor acuérdate sólo de lo bueno y yo tenía muchas cosas maravillosas que recordar y sobre todo tres hijos y que todos cuando tú te separas dónde pones el foco en lo mejor que te ha dado esa relación y nosotros tenemos tres motivos de los que estamos bueno cada día más vamos lo celebramos y estamos con la custodia compartida todo el día hablando de los éxitos de nuestros hijos en el deporte en clase esto es maravilloso final una vida también es repleta de anormalidad con ese suceso anormal y extraordinario hablar de los hijos yo creo que el mayor de tener 10 años más o menos 10 años sabe la totalidad de la historia de irene villa cómo se cuenta esto a los a los hijos pues mira los tres lo saben desde bien pequeños porque un día me dijeron porque no tienes pies que me hizo mucha gracia porque dije bueno mi piel ni piernas ni dedos pero en fin ellos lo simplificaron y sólo conté hubo un tiempo en el que había personas que no querían pertenecer a nuestro país y atentaban ponían bombas y como la abuela trabajaba en una comisaría de policía claro un día viendo una bandera de españa me dijo por esa bandera tú no tienes piernas pero me dejó muerta porque digo ostras con lo que se ha quedado pero claro en realidad así así fue no en que afortunadamente pues que nadie tenga que pasar nada por pertenecer a según qué país y sobre todo que lo normalizaron y luego la conferencia que dimos aquí en soria estuvieron entera la charla entonces vieron todas las imágenes que yo no quería que las viesen pero digo mira a mí nadie me ha maquillado la realidad y creo que ha salido bastante bien y estamos hartos de ver a los niños no esto no lo veas esto no lo toques esto no lo hagas esto hay que mirar al miedo a los ojos y a la realidad con todos los sentidos y mis hijos lo han hecho ya ves que estamos ante una mujer polifacética deporte escritura psicología periodismo sin embargo en encuentros de víctimas tampoco se te ve mucho últimamente estás operando esa etapa que esa parte de mucho tiempo de claro en las asociaciones pero al final recientemente no bueno es que al final hay mucha gente que quiere representar y yo yo la verdad es que para mí fue una responsabilidad y un compromiso que yo adquirí con las víctimas de cualquier tipo de violencia han tomado tomaron el relevo hace años y yo encantada porque al final es un compromiso que me quito de dentro de las víctimas hay diferentes sensibilidades diferentes formas de afrontar la tragedia y lo que viene después ojalá todas afrontas el valor es con alegría y con espíritu de superación con perdón y con mirar hacia adelante pasar página pero bueno yo creo que los pilares son son claros no memoria dignidad verdad y justicia y bueno ahí están y como lo está gestionando el ámbito político como lo ves yo jamás me metería en política y jamás opino tampoco de política ya una vez se nos etiquetó a las víctimas por pedir justamente esto dignidad justicia y bueno al final que los políticos hagan política y ya está yo seguiré concienciando motivando inspirando a la sociedad en general sin ningún color político te habrán tentado si no me digas que no y varios partidos además pero no me caso con nadie porque es verdad que además que no soy de las que tienen un voto muy definido entonces tampoco me lo voy a yo yo lo que quiero es quien nos saque adelante con prosperidad con con amor con cordialidad una buena economía y bueno y que miren por los intereses de todos los de los trabajadores de los empresarios de del tejido empresarial que están los pobres pasándolo fatal en fin irene villa es normalidad tres hijos preocupación por los hijos por su ex marido en la custodia compartida la cesta de la compra que está muy mal exactamente irene villa no es lo que se quedó en ese atentado pues como cualquier mujer que efectivamente tiene que lidiar con muchas muchos frentes abiertos pero siempre con la sonrisa y con la capacidad de llegar a todo madre trabajar deporte y bueno todo lo que sea inspirar cosas buenas creo que la sociedad sale ganando porque al final quienes no tienen de estos buenos sentimientos y esta emocionalidad positiva son los que al final hacen daño hablaba de lo que vendrá que son tus hijos que ahora son pequeños todavía que serán adolescentes que pasarán por múltiples etapas y sabes que estamos atravesando pues un momento también delicado en cuanto a la salud mental la salud mental de los más jóvenes estos libros esta actitud pueden ayudar muchísimo vamos lo tengo comprobadísimo con hijos de amigos con que tienen algún problema en los colegios vamos y camines les cambiamos la perspectiva porque es verdad que que uno está hiperconectado a noticias que son bastante contaminantes o sea es todo corrupción y es mentira yo no creo que españa sea un país de corrupción de asesinatos de machismo para nada para nada yo veo gente maravillosa en castilla y león en andalucía en madrid donde vayas o qué casualidad que yo estoy siempre en contacto universidades colegios empresas que me contratan y voy a hablar y qué casualidad que solamente me junto con gente buena no es que la gente es buena lo que pasa que lo más noticiable destacable es la mala noticia pero yo no me siento identificada entonces lo que me gusta es abrir los ojos a la gente de que no que vivimos en un país maravilloso con con talentos increíbles a todos los niveles transversal además una sociedad que es permisiva que es libre que acabemos todos que ya afortunadamente no hay terrorismo bueno pues disfrutemos de eso y que la adolescencia es una etapa difícil pues claro que lo es las hormonas pero que ahí estamos los padres educadores para inspirar ayudar a que eso pase de la mejor forma y el deporte es una forma increíble en las ong los voluntariados mis hijos ya son voluntarios de varias fundaciones vienen a empujar sillas de ruedas con la handbike y a echar una mano yo creo que ese es el camino de la educación podría llevar ese mensaje al congreso de los diputados que están los ánimos un poco alterados no se pierde tanto tiempo de verdad yo yo por eso ya no me gusta seguir tampoco los debates y tal porque es que perdemos tiempo en cosas tan absurdas cuando hay tanto por hacer por avanzar y por unirnos y progresar bien pues hoy está aquí irene villa junto a david serrato para comentarnos para ayudarnos a aprovechar esas tormentas que tiene la vida que hoy le pueden ir bien las cosas pero la vida está llena de momentos tormentosos también porque no decirlo pero también una suerte es que se puede salir de ellos también gracias a personas como irene villa ya es todo un ejemplo viene también con su libro debajo el brazo la vida es una montaña rusa y si tuvo perdonas a las cosas que ocurren negativas a las personas que a veces sin querer nos hacen daño si agradeces todo lo que viene porque son todos regalos de la vida y confías en ti sobre todo en el auto la autoconfianza y en la vida pues al final esto es una montaña rusa pero muy divertida no hay que sufrir el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional irene villa cuál es tu próxima meta lo tienes pues ahora sigo entrenando compitiendo viajando y ahora que mis hijos cumplan también sus objetivos tanto sobre todo personales de su vida que sean personas buenas que eso yo creo que es la llave que nos abre todas las puertas la bondad la generosidad y la el amor y que sean felices te veremos por soria no claro por supuesto y a mis hijos también porque les encanta ya está cuando vamos a sol ya cuando vamos a al río duero a san saturnas santa inés les encanta también a bueno ahí todavía no han esquiado pero si quieran pues muchas gracias irene villa muchas gracias por este ejemplo de vida por este ejemplo de superación yo creo que hay que estar atentos a estas palabras y tener esta entrevista también como referente muchísimas gracias y gracias a ti nosotros lo dejamos aquí ya saben de tú a tú volvemos el próximo jueves sean felices